Hoy, en el día de su cumpleaños, presentamos a Karin Kansuki. Su nombre de pila está compuesto por los kanjis flor y pera, literalmente significa pera floreciente en japonés. Es un nombre floral, aunque los kanjis en conjunto hacen referencia al membrillo chino. Su apellido, Kansuki, literalmente significa Dios o Diosa de la Luna, y podría ser una referencia a Masaomi Kansaki, autor de los mangas Ryu Versus, conocidos en occidente como Street Fighter II. Al escuchar el audio japonés del modo historia de Karin en Street Fighter V, podemos apreciar que Shibasaki le llama Karin Ojo-sama. La palabra sama resulta conocida entre quienes están familiarizados con el anime, y es un sufijo que se emplea al referirse con el mayor de los respetos a una persona. Resulta más interesante el término Ojo, una palabra japonesa formal que se traduce literalmente como señorita, y se usa típicamente en el anime cuando se hace una referencia a personajes femeninos adinerados y de clase alta, y en forma lacónica podría ser definido como una princesa que no es parte de la realeza per se. A pesar de que es una luchadora muy hábil y segura de sí misma, Karin se ve como una recatada joven de clase alta. Su cabello rubio se encuentra estilizado en largos rizos anillados de gran diámetro al estilo de la época victoriana europea, con dos pequeños mechones delanteros, trenzas que le rodean la cabeza y un lazo azul en la parte posterior. El cabello y los peinados han sido durante la historia signos determinantes para diferenciar el estatus de una persona. Ejemplos de esto aparecen desde el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Durante la edad media este factor desaparece puesto que la ostentación no era bien vista, y las cabelleras sueltas en las mujeres solían asociarse a prácticas de hechicería. En el renacimiento el cabello volvió a adquirir glamour y reflejar el estatus mediante los adornos del mismo. Los rizos serían uno de los elementos ligados con la clase social, así como los peinados extravagantes. En la época de Luis XIV la peluca infolio se usaba para aparentar mayor estatura, y con la llegada de la revolución francesa los peinados se tornaron más sencillos. El pelo rubio de Karin y su peinado la hace parecer más una europea de clase alta que una colegiala japonesa, lo cual le hace entrar en la definición de mukokuseki, término que hace referencia a los personajes de anime que no se ven muy japoneses o que son japoneses tan solo de nombre. Los ojos de Karin se ven levemente rasgados y solían ser marrones, pero en Street Fighter V son de color miel, teniendo ahora un tono más parecido al de su pelo y cejas. La presentación es sin lugar a dudas algo a lo que Karin presta mucha atención. Evidenciándose esto en el trofeo, el atuendo es lo mejor de la batalla, en el que ella dice que, la verdadera creme de la creme, sabe como darles a los espectadores un buen espectáculo. Cuando vimos a Karin en Street Fighter Alpha 3, ella era una colegiala, tal como Sakura, y su atuendo consistía en una versión modificada del Sailor Fuku o uniforme en japonés de colegiala, predominantemente rojo y con detalles blancos, una pañoleta azul a manera de corbata de bolo, calzas cortas negras por debajo de la falda, calcetines negros también y guantes marrones sin dedos. En consideración de que Karin y Sakura iban a la misma escuela, hubiese sido lógico que tuvieran el mismo uniforme. Sin embargo, Karin vestía una variación roja debido a que ella buscaba diferenciarse de quienes ella consideraba, en sus propias palabras, plebeyos. Haré un paréntesis aquí para resaltar el hecho de que Karin buscaba diferenciarse. Si te tomas un par de segundos para pensar, te darás cuenta de que ya habías visto algo parecido en la saga Street Fighter. Pongámoslo de la siguiente manera. Si yo te dijera que estoy pensando en un par de personajes que se caracterizan por una gran amistad y rivalidad, que uno de esos personajes tiene el atuendo blanco, el pelo oscuro y una bandana. El otro personaje tiene el atuendo rojo, pelo rubio y mucho dinero. ¿De quiénes creerías que estoy hablando? Ya te diste cuenta, ¿verdad? Tanto la dupla Sakura Karin como Ryu Ken encajan perfectamente en la anterior definición. Entenderás ahora que, en la creación del personaje, lo que se buscaba al darle un atuendo rojo era presentar a Karin como la contraparte femenina de Ken, el personaje rival de la contraparte masculina de Sakura. Por otro lado, cabe resaltar que, en términos de la psicología de los colores, el significado del rojo, relacionado instintivamente con el fuego y la sangre, se suele asociar al peligro, al conflicto, la energía, la determinación y pasión. En Occidente, los significados del color rojo más destacables son la excitación, la fuerza y el coraje, entre otros. Sin embargo, en la sociedad tradicional japonesa, el rojo, además de representar lo anterior, tiene una muy relevante particularidad, pues este es visto como el color del sol, lo cual, sin ir más lejos, se aprecia en su bandera, llamada Hinomaru, que literalmente significa el círculo del sol, dado que Nihon, Japón, básicamente significa tierra del sol naciente. El círculo representa el sol. Podemos ir aún más allá al revisar el perfil que viene incluido en el manga Sakura Gambaru, donde podemos encontrar mucha información interesante. Oídos de la señorita Karin Shibasaki, su mayordomo, está constantemente procesando y entregándole información, así que ella oye todo. Por supuesto, se saca los aretes mientras está en el colegio, así que no hay necesidad de preocuparse. Esto debido a que las políticas del colegio prohíben los piercings. Los ojos de la señorita Karin, se ven como los ojos de Ken, Nakajira piensa que podría haber pifiado. Los spandex de la señorita Karin, los quieres, no puedes tenerlos. El listón de la señorita Karin, un listón gigantesco y pesado también, ella lo usa para entrenar los músculos de su cuello. El uniforme escolar de la señorita Karin, es más de lo que puedo soportar. Los brazos de la señorita Karin, estos brazos poseen las técnicas definitivas de varias artes marciales. La muerte instantánea espera cualquier depredador sexual. Sus guantes están hechos a medida, por supuesto. La ropa interior de la señorita Karin, de la misma marca que Sakura, pero de una línea diferente que se hace a pedido, costosa. Las piernas de la señorita Karin, tienen el poder para destruir 50 centímetros de cemento sólido. Esa es una total mentira, por supuesto. Las botas de la señorita Karin, un artículo de espléndida calidad, frecuentemente usadas por el SAS británico. Además de esto, su perfil revela que nació un 15 de septiembre, como hoy, mide un metro con 62 centímetros, pesa 48 kilos, su tipo de sangre es B y sus medidas son 83, 51, 85. Finalmente, entre las observaciones, apreciemos que Karin es competente en todas las formas de artes marciales y es heredera del imperio Kansas. En Street Fighter V, Karin pasó de ser una colegiala a una mujer madura. Y su atuendo, aunque mantiene un gran parecido con el anterior en cuanto a la paleta de colores y el diseño, ha cambiado y ahora mantiene un aire más formal y profesional. Ahora lleva panty medias, su chaqueta tiene las mangas largas y por debajo de ella se puede apreciar una camisa azul con volantes blancos en las mangas y un ascot blanco. Su altura se mantiene y su peso ahora es de 59 kilos. Su primer traje alternativo consiste en un elegante vestido negro de cuello alto, zapatos negros y un listón púrpura en el pelo, mostrando así que incluso sus aduendos formales son aptos para la pelea. Lleva también un colgante en el cuello que exhibe el kanji Kan, el cual se aprecia en su helicóptero también. Según el sargento Ashida, Karin usa este vestido cuando se encuentra en su casa, pero parece que el servicio de inteligencia de Shadaloo tiene algunos problemas con su información, pues durante el modo historia ella vestía este atuendo al llegar de su encuentro con el primer ministro y también durante su viaje a India. A pesar de que el peinado de Karin es una de sus características más relevantes, ella exhibe peinados diferentes, tanto en su atuendo de batalla como en el del trigésimo aniversario de Street Fighter. El atuendo deportivo sugiere que Karin sabe montar a caballo y considerando tanto su estrato económico como su aptitud para prácticamente todo lo que hace, no sería sorprendente que sepa jugar lacrosse. El sargento Ashida comenta también que el sombrero y los lentes de sol que Karin lleva puestos junto con su traje de baño son probablemente muy costosos, lo cual a estas alturas no resulta para nada extraño, pero más interesante resulta que él da a conocer que montar a caballo es uno de los hobbies de Karin y que su profesión es jugadora de tenis. Ante este último dato me permito comentar que, considerando que Ryu hizo una aparición en Smash Bros, me encantaría ver a Karin como invitada en Mario Tennis. Finalmente me permito mostrar un atuendo alternativo descartado del juego, pero disponible en un mod creado por The Jam K. Este atuendo, llamado Kansuki Dynamic Omega 9, es también conocido como Iron Woman Karin Kansuki, por su parecido a Iron Man. Antes de proceder con la historia de Karin es necesario conocer algunos trasfondos que nos permitirán entender al personaje. A diferencia del resto de los personajes de Street Fighter, Karin debutó en 1996 en el manga Sakura Gambaru, de Masahiko Nakajira, y gracias a su popularidad, dio un salto al mundo de los videojuegos en 1998, al ser un personaje jugable en Street Fighter Alpha 3. Acorde al Artbook Undisputed, la clave para entender el porqué de la piel clara, el cabello dorado y la hermosura de Karin, sumada a su riqueza y su arrogancia, es Sakura. Pues Karin fue ideada como su rival, y de acuerdo con el ideal japonés de contraste artístico extremo, la rival de Sakura tenía que ser tan diferente a ella como fuera posible. Sakura tiene el pelo corto y negro, su uniforme de colegiala es azul y proviene de una familia de clase media. Su rival debía ser opuesta de varias maneras, por ello Karin viste de rojo, es muy adinerada y rubia. Hace que ella se destaque, enuncia el director de Street Fighter 5, Takayuki Nakayama. Si procedemos a una lectura minuciosa del texto, apreciamos que dice que el pelo de Sakura es negro, pero el color de su cabellera siempre fue castaño. ¿Por qué entonces tal comentario? Nakayama podría estar haciendo referencia al manga, donde sería imposible saber con precisión qué color específico representa el negro, negro, pero claramente es opuesto al blanco, que se usa para representar el pelo rubio de Karin. Por otro lado, podría tratarse tan solo de un error de parte del director, de la traducción o transcripción de la entrevista, de la redacción de Undisputed o de la edición de este. ¿Qué relevancia tiene todo esto? Probablemente ninguna, pero como dice mi señora abuela, el diablo está en los detalles, y en 1% Labs, tal como a ti, nos encantan los detalles. La estudiosa de videojuegos Jennifer de Winter complementa lo anterior afirmando que lo mismo ocurre con la piel clara, ya que ha sido durante mucho tiempo una característica de la clase alta asiática. En términos generales, desde la antigüedad, se asocia la piel blanca a la belleza y a posición social en el caso de las mujeres. Era indicativo de que al ser de una clase social alta, no tenían que salir a trabajar al campo, a diferencia de las mujeres de posiciones sociales inferiores. La justificación para que una chica de clase alta como Karin asistiera a una secundaria pública como lo es Tamagawa Minami, era observar los estilos de vida de los menos afortunados. En una diversa cantidad de fuentes en la web, se comenta que Karin recibió la educación de un hijo, porque su padre siempre quiso un heredero varón para su Saibatsu, y que fue sometida a duras pruebas con el objetivo de probar su valía para heredar la fortuna familiar. Su primera prueba fue a los 9 años, y consistía en volver a casa, sana y salva, después de haber sido dejada en un bosque con tan solo un poco de comida y agua. El padre de Karin completó esta prueba en dos semanas, mientras que ella lo logró tan solo en cuatro días. A los 14 años, se le asignó la prueba de detener sin ninguna ayuda una estampida de toros. Karin logró detener a 50 toros, superando el récord de su padre por una cabeza. Otra prueba basada en su género consistía en encantar al menos a 5.000 caballeros, y tal como su madre, quien conquistó a 50.046, superó con éxito el desafío. Si bien esta información está presente en varios sitios web, ninguno de ellos tiene referencias bibliográficas para respaldar la data. El génesis de la historia de Karin se remonta, como mencioné anteriormente, a 1996, con la salida del manga Sakura Gambaru. Esta obra se centra en Sakura y en sus deseos tanto de ser la mejor luchadora como de encontrar a Ryu, deseos que, obviamente, le llevan a involucrarse en el mundo de las peleas callejeras. Mundo en el que, desde un inicio, demuestra destreza y habilidades tan admirables como para cautivar la atención de Karin. Vale la pena mencionar que Karin justifica su interés por las peleas mencionando que, durante la era feudal, ningún guerrero de su clan podía usar el apellido Kansuki antes de haber tomado 100 cabezas en batalla. En ese mismo momento, Karin ordena a Shibasaki empezar una investigación acerca de la joven peleadora que había llamado su atención bajo la premisa de que no se trataba de una plebe y a cualquiera, sino de alguien especial que, de paso, tenía un estilo de pelea similar al de Ken Masters, campeón estadounidense de pelea, y al del misterioso hombre asiático que había derrotado a Sagat. A pedido de la heredera Kansuki, Shibasaki organiza una pelea con Sakura, pero antes de tal evento, Karin le ofrece a su contentiente alimentos preparados por sus cocineros y pronuncia un par de frases que revelan detalles tanto de su personalidad como de sus costumbres familiares. Recupera tu vitalidad y enfrentame con tus habilidades al máximo. En caso contrario, la victoria no tendría sentido. Incluso a tus enemigos provee sal, una costumbre del clan Katsuki. Este proverbio proviene del episodio histórico de la Edad Media Japonesa en la que el señor de la Guerra de Echigo, Uesugi Genshin y el caudillo de Kai, Takeda Shingen, se enfrentaron en una guerra que duró 11 años, contando entre ellos cinco grandes y fatales batallas. Debido a las costas de las que gozaba la región de Echigo, Uesugi tenía acceso a una gran cantidad de sal, suministro indispensable para la supervivencia en aquel entonces. Por el otro lado, la región montañosa de Kai carecía de tal recurso. Sin embargo, Uesugi nunca cerró la ruta de suministro de sal a Takeda para mantener el juego limpio. Él creía firmemente que la guerra debería ganarse en el campo de batalla, no por vías secundarias como el ataque a los suministros o a la logística. Por tanto, el dicho de proveer sal a los enemigos es una metonimia del juego limpio y justo, la caballerosidad y el espíritu competitivo. Por otro lado, Kei Chitose, amiga de Sakura, menciona que Karin desea la iluminación tanto como una persona común anhela ser rica. Posteriormente, un reñido combate se desata y Sakura termina venciendo a la heredera Kansuji. Al día siguiente, Karin irrumpe en la casa de Sakura expresando su deleite por la reciente derrota y, en forma de agradecimiento, invita a Sakura a participar en un pequeño torneo de artes marciales que ella organizaba. Durante esta escena, se ve a Karin con un vestido muy similar a su atuendo alternativo en Street Fighter V. Mientras el torneo transcurre, las dos protagonistas de la obra ganan sus primeras respectivas batallas, y entonces Karin revela otro detalle interesante a través de sus palabras. No es suficiente que derrote a Sakura. Debo ganar el torneo si quiero redimirme por haber cometido el crimen de la derrota. Palabras que, por supuesto, llenan de emoción a Shibasaki, quien manifiesta inmediatamente sus sentimientos de admiración. El torneo continúa y las escenas nos permiten testificar la determinación de Karin, quien a pesar de estar herida, se rehúsa a recibir atención médica con tal de continuar con el cumplimiento de sus objetivos. Eventualmente, Karin se encuentra con Ken, quien no se deja engañar por la delicada apariencia de la joven y se da cuenta, al ver sus ojos, de que no se trataba de una simple niña osada, sino de una mujer fría y calculadora. Tanto Karin como Sakura son derrotadas, aunque con dificultad, por Ken, quien termina siendo el campeón del torneo. Después de todos los eventos, las dos jóvenes luchadoras se convierten en amigas y rivales. A pesar de que esta historia nos revela detalles interesantes acerca de la heredera Kansugi, la fuente principal de información es el tomo especial del capítulo extra de Sakura Gambaru, el cual se centra específicamente en Karin. Después de los eventos anteriores, Karin regresa a su casa y es recibida por su padre, quien la reprocha enérgicamente por su derrota y le dice que, en caso de querer redimirse y recuperar el derecho a ser una Kansugi, debía cruzar las gigantescas y majestuosas puertas para enfrentarse al camino de las pruebas que se desarrollaría en tres reinos. En el primer reino, el reino de los cielos, Karin debe cruzar un acantilado manteniendo el equilibrio sobre una cuerda, lo cual le resulta sencillo hasta que es atacada por un ave rapaz de gran tamaño. Sin embargo, elaborando sobre la marcha una estrategia, nuestra heroína logra, mediante una acrobática maniobra, neutralizar al ave y continuar su paso. En el segundo reino, el reino de los bosques, Daigen Juro menciona que su hija deberá enfrentarse al señor del río, un gigantesco y temible oso. Pero ella, a pesar de recibir un garrazo en una mejilla, logra derrotarlo sin mayores dificultades y después afirma, con una mirada confiada y desafiante, que derrotar un oso es la tarifa básica para cualquier practicante de artes marciales. Situación que lleva a su padre a reconocer que esa mirada era aquella que se denominaba como ojos de rebeldía, una técnica social especial de la casa Kansuki. En el reino de las praderas, la joven heredera Kansuki debe someterse a su tercera y última prueba, enfrentarse al soberano de las bestias. Un león gigante importado de la sabana africana, que representaba una triple amenaza debido a su velocidad, poder y sabiduría. Sin embargo, a pesar de lo inhumanamente complicada que era la prueba, con una sola mirada, Karin logró domar al león como si se tratase de un gatito, e incluso le hace ronronear, lo cual es milagroso, por así decirlo, porque los leones son los únicos felinos que pueden rugir, pero no así ronronear. Finalmente, Daigenjuro recibe un llamado para enterarse que su hija había comprado el 80% de las acciones del Saibatsu. Ella se retira vencedora, diciendo que las pruebas de fuerza estaban bien para las épocas feudales, y que no servían para medir el verdadero valor de un soberano en la actualidad. Que gracias a Sakura había aprendido que una derrota podía ser más valiosa que la victoria constante, y que los soberanos eran seres solitarios por naturaleza, y por tanto, ella volvería tierras salvajes. Para concluir con el tema de Sakura Gambaru, cabe mencionar que Takayuki Nakayama, el 22 de agosto, desde su cuenta de Twitter, anunció una reedición de este manga. Karin se vio involucrada en los eventos de Street Fighter Alpha 3 debido a dos motivos. Por un lado, ella seguía el rastro de la organización que había atentado contra su Saibatsu, y por el otro, buscaba a su rival, Sakura, para tener así su revancha. Durante su viaje, nuestra heroína se encontró con varios conocidos personajes. En su encuentro con King Masters, él le dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y al ser derrotada, Karin comenta que no creyó que perdería de nuevo, validando así los eventos de Sakura Gambaru. De la misma manera, la frase de victoria de Ken ante ella en Street Fighter 5 hace referencia a este encuentro. Ahora que lo pienso, ¿no debería tu mayordomo aparecer ahora? En este viaje, Karin conoció también a Rainbow Mika, y después de enfrentarse a ella, se convirtió en su patrocinadora. También se vio de cara a cara con Kai, a quien conocía tan solo de nombre por ser el sucesor legítimo del Bushin Ryu. Durante el diálogo con el ninja, ella menciona que su padre le tenía prohibido pelear, lo cual nos lleva a una paradoja, pues a estas alturas, Karin ya debería haber derrocado a su padre, este debería haberse marchado de la finca y ella no tendría por qué obedecerlo. Pero finalmente, esta es tan solo una pequeña diferencia, tal como la escritura del nombre de Shibasaki, que no afecta significativamente a la historia. Más allá de estos detalles, después de la pelea, Karin verbaliza con cierto aire profético que, cuando una amenaza para el mundo surja, también lo hará la sombra del Bushin, aclarando posteriormente que tal amenaza tenía el nombre de Bison. Otro personaje que Karin conoció fue Blanca, pero más importante que este encuentro per se, fue el hecho de que ella sintiese a alguien observándola durante la pelea. Cuando finalmente llega el encuentro con Sakura, las rivales entablan combate y Karin resulta vencedora. Sin embargo, muestra admiración hacia su amiga y dice que fue una victoria casual, que Sakura seguía siendo la mejor peleadora y que la victoria o la derrota no eran relevantes, que lo único importante era la pelea en sí. Al encontrar a Bison, Karin conoce el rostro de quien había atentado contra su Saibatsu y quien la había estado observando durante su pelea con Blanca. Finalmente, la base de Shadaloo es destruida por un rayo del Manjushage, acorde a como Karin lo había planificado. Karin no aparece en Street Fighter 4, sin embargo, dos frases de Sakura, una en la primera versión del juego y otra en Super Street Fighter 4, evidencian que las amigas y rivales mantenían contacto en aquel entonces. El modo historia de Karin nos revela inicialmente que su inquebrantable deseo de autosuperación y la emoción que le producen los nuevos retos se mantienen invariables, pues ella está en búsqueda de oro para medir sus habilidades con él. La búsqueda de Karin le lleva hasta India, donde al no encontrar al maestro del Senjutsu, aprovecha la oportunidad para enfrentarse al maestro del Yoga. Cuando Birdie se manifiesta para mostrar su sorpresa por la gran cantidad de rounds que han transcurrido durante la pelea, Shibasaki dice que esto se debe a una técnica secreta creada a partir del Hado, una fuente de espíritu de lucha para estar a la altura de cualquier desafío. El kata del estilo Kansuki Ryu de la insistencia inquebrantable. Después del enfrentamiento con Dalsim, Karin se encuentra con Zangief, quien peleaba contra tropas de Shadaloo y se une al combate empleando una técnica que, según Shibasaki, la familia Kansuki había buscado aún bajo el riesgo de perder la vida, aquella que podía abrumar a un oponente que se encontrase hasta 12.000 kilómetros de distancia, la mano permanente del soberano. En vista de lo anterior, y considerando que la finca Kansuki se encuentra en Tokio, podemos deducir que, exceptuando Sudamérica y la parte subsahariana de África, Karin podría derrotar a un oponente en cualquier parte del mundo sin salir de su hogar. Pasado el enfrentamiento con el ciclón rojo, Karin regresa a su finca donde, tanto para sorpresa como para alegría suya, encuentra nuevamente a Sakura, y sin dar paso al transcurso de más tiempo, asume una postura de combate y se dispone inmediatamente a luchar contra su rival. La historia de Karin en A Shadow Falls inicia cuando, en medio de una fiesta organizada en su mansión, la transmisión satelital se corta abruptamente, evidenciando que el Red Spider Lily había sido destruido. Karin ordena a Shibasaki iniciar una investigación para encontrar al culpable, y cuando el fiel mayordomo se presenta para notificarle acerca de la información obtenida por los ninjas de su armada, Rashid se presenta ante ella pidiendo una de las piezas. Karin, recitando el nuevo lema familiar, debes obtener lo que quieres por tu propio mérito, entabla una batalla con él, y resulta vencedora. Rashid reconoce que ella es una gran luchadora y también una persona sabia, pero luego logra zafarse habiendo robado la pieza que ella tenía, prometiendo luego que no las usaría para ningún propósito egoísta y aseverando que nunca le mentiría a una Kanzuki. Aquí resulta extraño que, aun siendo conocidos, Asami y Shibasaki no parecen reconocerse y no tienen ninguna interacción entre ellos. Es entonces cuando Karin decide congregar a todos los World Warriors, y cuando se encuentra con ellos, toma el liderazgo de la misión y organiza equipos para ir a distintos lugares en búsqueda del resto de las piezas. Karin se infiltra en la base de Shadaloo junto con Ibuki, Mika y Shibasaki, y se encuentra nuevamente con Rashid y Asami. Ante la llegada de los soldados de Shadaloo, todos unen fuerzas, pero cuando las alarmas son activadas y las compuertas empiezan a cerrarse, Rashid, al ver a Asami en aprietos, decide confiar en Karin y le arroja las piezas que llevaba consigo, le pide que continúe con su misión, y ese pedido es aceptado finalmente por ella. Eventualmente, Karin se encuentra con Chun-Li y con las 6 piezas que habían conseguido, logran detener la operación Chains momentáneamente, ya que después esta es reiniciada por Li-Fen. Ante el fallo de la misión, todos los World Warriors emprenden retirada. Posteriormente, Helen o Colin, mediante un mensaje de Li-Fen que contenía las palabras de la amiga de Rashid, genera una nueva oportunidad de detener la operación de Shadaloo y, ante ello, comienza la misión definitiva. Todos los World Warriors y la armada ninja Kansuki toman por asalto la base enemiga y se libera la última batalla. Batalla en la cual Karin lucha contra Enero, líder de las Dolls, quien coincidentemente tiene su misma risa. Después del cruente enfrentamiento, los héroes resultan vencedores y la satisfacción se hace notoria en el rostro de la líder de la operación. Tiempo después de los eventos anteriores, Sakura visita a su rival de nuevo, y como resulta lógico, entablan una pelea. Pero después, Sakura dice no entender el porqué de la recurrente intención de luchar con ella, y, a pesar de que no encuentra inválido el hecho de probar su verdadera habilidad como sugiere Karin, dice que ya no son niñas, y se pregunta si pelear es la mejor manera de aprovechar su tiempo. Sin embargo, cuando Ryu entra en la conversación, Sakura cambia de humor y se abalanza sobre Karin, quien en este momento nos da a entender que, aun cuando se tratase de su mejor amiga, siente cierta incomodidad ante la invasión de su espacio personal. La actitud de Sakura cambia inmediatamente y dice que, tratándose de Ryu, el caso era diferente. A juicio propio, es en este preciso instante en el que Karin entiende algo que nosotros, como espectadores, no entenderíamos hasta unos momentos después. Sakura había dejado de ser su rival, y aunque seguían siendo mejores amigas, habían decidido tomar caminos diferentes. A mi parecer, la expresión de Karin en este instante es la de alguien a quien se le acaba de romper el corazón. Sin embargo, al ver el sufrimiento de Sakura por el hecho de no poder encontrarse con Ryu debido a sus limitaciones económicas, Karin hace los arreglos necesarios para cumplir su deseo, demostrando así que, aunque la rivalidad terminara, el amor hacia su amiga se mantenía invariable. En Sakura Gambaru, Karin muestra una personalidad dominante y arrogante. Ejemplo claro de ellos son su sonrisa presumida, su forma de levantar el mentón, su risa burlona, y que el resto de su clase en la secundaria siguiera sus órdenes y le llamaran señorita Karin, a pesar de tener la misma edad y de que ella se refiriera a ellos como plebe ellos. Pero por el otro lado, ella mostró respeto y admiración por quienes le demostraron gran habilidad, siendo prueba de ello que se convirtiera en patrocinadora de Rainbow Mika después de luchar contra ella, y que después de derrotar a Sakura, admitiera que su victoria era producto de la suerte y no así de su superioridad. Karin luchaba acorde al lema de su familia, buscando la perfección absoluta sin tolerancia al fracaso. Pero después de su pelea con Sakura, entendió que ganar no era tan importante como el desafío en sí, siendo probablemente este el motivo del nuevo lema familiar que vimos en Street Fighter V. Como he mencionado en más de una ocasión, a mi juicio, la temática de Street Fighter V es el crecer, el madurar, el evolucionar, y por ello es el salto a las nuevas generaciones. Es por ello que en este juego, Karin muestra grandes cambios en su persona. Su carácter y determinación se mantienen tan fuertes como siempre, pero su conducta y trato hacia los demás se ha suavizado, ha construido lazos de amistad con varios luchadores y, a pesar de su arrogancia, es amigable con cualquier persona cuyos fines no sean malvados. Ella continúa poniendo a prueba tanto sus habilidades como las de los demás, pero nunca por enojo o desprecio, y mostrando respeto por las habilidades y fortalezas de los demás, por mínimas que sean. En el tarot de Street Fighter, la fuerza es representada por Karin acompañada de un león domado, haciendo referencia explícita tanto a la carta original como a este cuadro específico de Sakura Gámbaro. Pero más allá de las apariencias, la interpretación de los simbolismos revela sorprendentes similitudes con la personalidad de Karin. El león simboliza la fuerza del instinto, salvaje y agresiva. La dama, al domar la bestia, simboliza la inteligencia, la espiritualidad y la determinación para dominar la fuerza bruta. El significado de la fuerza en la tirada del tarot representa la seguridad en uno mismo y la autoconfianza para enfrentarse a situaciones complicadas. Representa el liderazgo sin la pérdida del control y sin abuso de poder, pero puede ser vista de diferentes maneras. La fuerza física o bruta, ligada esencialmente a la materia y al conjunto de energías que logran soportar un trabajo u oponer una resistencia. La fuerza moral o espiritual, que trasciende la materia y es un conjunto de dotes y actitudes psicológicas que permiten al individuo superar situaciones de dificultad en el campo afectivo o en la vida de las relaciones en general. Fuerza de las ideas, es decir, creer ciegamente en una ideología y soportar cualquier prueba o sacrificio para sostenerla. La fuerza también de las manos que crean, curan, trabajan, que acarician y que, como en este caso, doman al león, que ha sido elevado por el hombre como símbolo de realeza, fuerza y coraje. Según Jung, quien ha explorado nuestro inconsciente, la masculinidad es activa, penetrando creciente, fecundante, agresiva, racional, meditativa, dura. Mientras que la feminidad es penetrada, fecundada, irracional, intuitiva, sentimental, dulce, tierna y acogedora. La personalidad humana es el resultado de las combinaciones más o menos estables de pulsiones originales. Acorde a todo lo anterior, podemos concluir que Karin, tal como el león, posee una gran fuerza masculina, que es producto de su crianza, pero más potente resulta ser la fuerza femenina que le permite gobernar a la anterior y hacer de ella un personaje que, a pesar de su carácter fuerte y dominante, no incurre en la crueldad y el egoísmo, sino que, por el contrario, es generosa, bondadosa y emplea su fortaleza para causas nobles. Karin es maquiavélica. La primera evidencia la encontramos en Sakura Gambaru, cuando vemos que ella, además de superar las pruebas de Daigen Juro, se había anticipado al desenlace y había hecho lo necesario para derrocar a su padre. En el ending de Street Fighter Alpha 3, Karin le dice a Shibasaki textualmente, procede como planificamos, evidenciando así que ella estaba un paso por delante de sus rivales y había anticipado el desenlace. En Street Fighter 5, Karin recluta a Birdie como su guardaespaldas, pero alguien tan hábil como ella, con una armada ninja respaldándola, no necesita a nadie más que la defienda. Por tanto, podemos asumir que Karin se dio cuenta de lo infinitamente conveniente que era contar con la lealtad de un deflector de la organización que, en el pasado, había atentado contra su Saibatsu y se ganó tal lealtad. Puede ser que también haya considerado el reclutamiento de Birdie como un autodesafío a su capacidad de liderazgo. No olvidemos que, cuando Shibasaki intenta hacerle entrar en razón, ella contesta, la traición es la prueba de la incompetencia de un líder. Si este hombre me traicionase, eso indicaría que no soy digna. En A Shadow Falls vimos que Karin es amada y a la vez temida, situación que, según Maquiavelo, es la más beneficiosa a la que puede optar un príncipe, o en este caso, una princesa. Por otro lado, Maquiavelo sostiene que aquella persona que llegue al poder después de mucho esfuerzo le será fácil retenerlo, pues a diferencia de aquellos a los que el poder llega por fortuna, o herencia, conocen las vicisitudes del camino. Karin es maquiavélica, y tiene que serlo, porque ella juega un papel protagónico en el juego del poder. Porque no se puede regir un imperio sin antes conocer la historia y el proceder de quienes juegan el mismo juego. Sin embargo, a pesar de su maquiavelismo, hemos podido apreciar que ella ejerce el poder como describimos al analizar los simbolismos de su carta en el tarot, tal como evidencian sus palabras en la segunda parte del Resort de la Reina, la historia que vimos en el video anterior. En repetidas ocasiones he manifestado mi agrado y aprobación por los cómics de Udon y las acertadas propuestas de estos para la historia de los personajes de Street Fighter, que aún no siendo canónicas, entregan enfoques valiosos. Pero el caso de la miniserie Street Fighter Legends Sakura es la excepción, pues el concepto y características de personaje que proponen para Karin es nefasto y no le hacen ni la menor justicia, pues ella es mostrada como una típica niña adinerada, malcriada, perrinchuda y carente de empatía. Por si fuera poco, el enfrentamiento con Sakura consiste en una absurda competencia de comer hot dogs, competencia en la que, por cierto, Karin hace trampa. Y posteriormente, resulta aún peor que la heredera Kansuki aprovecha que Sakura padece los efectos de haber comido demasiado y, en tal condición de desventaja, empieza la pelea con ella, aceptando que no le interesaba un enfrentamiento justo e incluso aprovechando la ventaja numérica que le ofrecían sus sirvientes. Finalmente, Onda detiene la pelea y declara vencedor a Ishizaki, quien le ofrece su trofeo a Karin. Y, aunque ella muestra por única vez algo de simpatía para con otra persona, el cómic termina un par de páginas después, dejando la amarga impresión de que Karin es un personaje detestable. Como ocurre con todos los personajes, sus frases sirven para conocer más detalles acerca de ellos. Algunas de sus frases hacen referencia al dominio sobre las bestias, y si consideramos la simbología del tarot, al absoluto control que tiene Karin sobre sus pulsiones más salvajes y agresivas, siendo su voluntad capaz de doblegar sus pasiones. La victoria sobre Birdie evidencia que su cuota de entrenamiento, ciertos días, consiste en mil batallas, lo cual equivaldría a enfrentarse a 10 comités de 100 hombres en un solo día, hazaña que sería muchísimo mayor que la de Masoyama. Asimismo, otras de sus frases revelan su confianza y determinación para pelear. Notemos la encantadora manera en la que ella se refiere a sí misma en tercera persona en su frase hacia Cody. Las frases de algunos contendientes evidencian notables características de su personalidad, como ser su decisión y seguridad, su incorruptible integridad, su dominio sobre sí misma y también su ego. La frase de Dal Sim se complementa con una frase de Victoria de Karin en Capcom Fighting Evolution. Por otro lado, a diferencia del ending del modo arcade de Seku, la frase de Karin al obtener la victoria contra él evidencia que no fue contratado para ser parte de la armada Ninja Kanzuki. Finalmente, como detalle interesante, se puede apreciar que una de las frases de victoria de Karin en Capcom Fighting Evolution hace referencia directa a un comentario de Ken después de su pelea en Sakura Gambaru. Las artes marciales estilo Kanzuki son aparentemente uno de los estilos más elitistas en el mundo de Street Fighter. Acorde a Sakura Gambaru, el estilo de pelea de Karin corresponde a una combinación de Karate, Judo, Aikido, Sambo, Muay Thai, Taekwondo, Lucha Mateur, Kopo, Kung Fu Shaolin, Tai Chi Chuan, Jiu Jitsu y Bagua Sang, entre otras artes marciales, poseyendo un total combinado de 100 Dan y 8 Kyu, los cuales son los grados que se obtienen a partir del cinturón negro. Considerando que, al final del tomo especial de Sakura Gambaru, Karin decide convertirse en aprendiz de Dan, podríamos deducir que también domina el estilo Saikyo. Además de las artes marciales mencionadas anteriormente, su frase de victoria ante Kenji en Capcom Fighting Evolution evidencia que el ninjitsu es parte del sílabo de entrenamiento de los Kanzuki. Asimismo, su frase de victoria en contra de Colin evidencia que controlar la fuerza del oponente es una de las primeras cosas que se enseñan en el Kanzuki Ryu, y su frase de victoria contra Laura demuestra también su interés en conocer nuevos estilos. Todo lo anterior nos puede llevar a pensar que el Kanzuki Ryu es en realidad una combinación de las mejores técnicas de otras artes marciales. Sin embargo, el estilo de lucha Kanzuki posee sorprendentes técnicas propias, como la mano permanente del soberano y la capacidad de levitar, que se hace evidente en la frase de victoria contra Dalsey. A diferencia de muchos otros personajes, incluyendo a su rival Sakura, ella no pelea con proyecciones de energía o ataques mágicos. Todos sus movimientos son ataques físicos más o menos basados en la realidad. Finalmente, es necesario destacar que Karin fue la primera personaje en tener un counter propio. Entre la información que contiene el ROM del juego Marvel Super Heroes vs Street Fighter, se encontraron sprites como los de Sakura, pero con el pelo rubio y en otro corte, un listón en lugar de bandana y con botas en lugar de zapatillas deportivas, evidenciando esto que podría haber existido planes para que Karin fuese un personaje jugable o por lo menos un eco de Sakura. Karin también aparece en el juego Capcom Fighting Evolution como personaje jugable. En su ending, ella viaja junto a Shibasaki a un pequeño refugio en la luna que podría estar relacionado a la colonia espacial Kansuki que se mencionó en un video anterior. En SNK vs Capcom Match of the Millennium, Karin hace aparición como personaje guía de Capcom para el modo olímpico del juego. En Namco X Capcom también aparece Karin como compañera de Sakura. Durante uno de sus diálogos, Karin menciona que el Kansuki Saibatsu ayudó a construir el teatro Namco y que se dedica a todo tipo de actividades, desde desarrollo de armamento hasta entretenimiento. Finalmente, Karin también aparece en el evento colaborativo Granblue Fighter V de Granblue Fantasy, junto con Fang, Nekali y Rashid. Según la estudiosa de videojuegos Jennifer de Winter, Karin rinde homenaje a la Rosa de Versalles o Versalles Novara, más conocida como Lady Oscar en Latinoamérica. Un popular manga shoyu de la década de los 70, escrito por la mangaka Ryoko Ikeda. Lady Oscar cuenta la historia de una joven noble que nació en la Francia del siglo XVIII. Siendo la menor de cinco hermanas, desde su nacimiento fue educada como hombre por decisión de su padre. Debido a que este último, presionado por la práctica del mayorazgo, al carecer de un hijo varón a quien heredar sus bienes y títulos nobiliarios y militares, decidió que su última hija cargaría con esa responsabilidad, negándola como mujer y presentándola ante la sociedad de la época como un niño. Oscar es entrenada como un guerrero habilidoso y muy culto, además de inteligente. A lo largo de la historia no solo se convierte en la escolta de la princesa y posterior reina de Francia, María Antonieta, sino que también, debido a su posición como capitán de la Guardia Imperial, se ve envuelta en una serie de conspiraciones dentro de las altas esferas de poder, llegando incluso a ser la confidente de la reina en su relación clandestina con el conde Axel von Fersen, del cual ambas estaban enamoradas, poniendo en duda la feminidad y masculinidad de Oscar, entre su ser y su deber ser. A su vez, mientras se desencadenaban los inevitables hechos que llevarían a la revolución francesa, gracias a su criado de confianza André Grandier, Oscar comprende las desigualdades entre las diversas clases sociales tanto de París como del resto de Francia, tomando finalmente partido por el pueblo junto al regimiento del que estaba Karin. Karin, en ese sentido, tiene varias similitudes con Oscar. Dentro de ellas, destaca que ambas son herederas del linaje de sus ilustres familias, fueron educadas de forma estricta para ser guerreras inteligentes, cultas y de gran fortaleza y carácter, se relacionan con personas de las altas esferas de poder y también del bajo mundo, siendo amadas, admiradas y también odiadas. Las dos tuvieron padres que la sometieron a pruebas difíciles, aunque en el caso de Karin, ella debió mostrar que era la más fuerte para ser líder de su clan, sin renunciar a ser ella misma, a diferencia de Oscar, quien llega un punto en que se debate a sí misma si seguir como hombre o como mujer. Otra característica en común es que ambas cuentan con un hombre de confianza, Shibasaki en el caso de Karin y André en el caso de Oscar, aunque estos últimos terminan vinculándose de forma amorosa. Karin también guarda semejanza con Nelly Olson, personaje de la pequeña casita en la pradera. La risa característica de Karin es idéntica a la de Nanami Kiryu, del anime Revolutionary Girl Utena. También a la risa de Kodachi Kuno, de Ranma 1,5, que casualmente también proviene de una familia de clase alta. Emily Olili de Roquefort, de los videojuegos de la saga Tekken, es a menudo comparada con Karin, ya que esta tiene muchas similitudes con ella. Ambas tienen por rivales a colegialas, Sakura y Azuka Kazama respectivamente, y las declararon como sus rivales después de que fueran derrotadas por ellas. Ambas son chicas que se caracterizan por un carácter engreído y proveniente de familias acaudaladas con empresas que se ven, de alguna forma, amenazadas dentro de la línea argumental del juego y tienen un mayordomo que les acompaña. A pesar de ser totalmente diferente en personalidad, Karin recuerda mucho a Karin Jungmai de Medabots. Aparte de obviamente tener el mismo nombre, también es millonaria, respetada por mucha gente, con récord de victoria absoluta porque jamás ha perdido una robobatalla y constantemente esta involucrada en las peripecias de sus amigos colaborando con recursos. Además, siempre va acompañada de su medabot, Neutronurse, que actúa como su servidora. Finalmente, aunque a mi parecer no tiene mucho sentido, existen quienes comparan la relación de Karin y Sakura con los personajes homólogas de la serie Naruto. Otros comparan a Karin con Ino. En 2013, Capcom hizo dos encuestas para descubrir cuál era su personaje más popular. En occidente, Ryu quedó en el puesto número uno, mientras que Karin ni siquiera estaba en el top 10. Sin embargo, en Japón Karin salió en primer lugar y Ryu quedó en segundo. En la encuesta global de 2018, Karin quedó en el puesto número 18. En Tekken 6 se puede personalizar a Lili para que se parezca a Karin. Si bien Karin y Sakura son la contraparte femenina de Ken y Ryu, a diferencia de estos, ellas no comparten un mismo estilo de pelea. En todas sus apariciones anteriores, la actriz de doblaje Miho Yamada fue la encargada de interpretar a Karin. En Street Fighter V, ella es interpretada por Aya Endo en japonés y por Lauren Landa en inglés. El atuendo de tenista de Karin hace referencia a la apariencia que toma en Capcom Fighting Evolution cuando Dimitri ejecuta el Midnight Blitz contra ella. Durante su investigación, Habib Holmes y encontró en Karin Kansuki no solo una waifu, sino una musa que inspiró la invención de un cóctel cuyos ingredientes, el licor de pera, el licor de membrillo y el vino espumante, hacen referencia a su nombre y a su alto estatus, disponible solamente en Experiencias Sirius. Finalmente, es aquí algunos diseños descartados de Karin. Debo confesar que, en un inicio, Karin no era un personaje que me llamara mucho la atención. Empecé pensando que la investigación me tomaría un par de días, días que se convirtieron en más de medio año. En parte, la tardanza se debe a que siempre busco la belleza en mi trabajo. Pero principalmente, este ha sido un trabajo de meses porque mientras más me sumergía en la historia de Karin, más crecía mi fascinación por ella y más me daba cuenta de que era mucho lo que no había estado viendo. Siempre hago alusión de que, en cuanto a historias, Capcom nos da muy poco, pero es increíble cuántas maravillas pueden surgir de tan poco. Me sumergí en una obsesiva investigación y llegué al punto en el que era tanto lo que había por decir que solo con hablar de sus seres cercanos y de su imperio tenía material suficiente como para elaborar los videos que ya has visto. Para empezar mi conclusión, reconozco haber sucumbido por completo ante tan maravillosa mujer que ahora tiene un puesto irreemplazable en mi corazón. Y ahora te daré las 7 razones por las que amo a Karin Kansuki. ¿Recuerdas el refrán con el que empecé el video del Imperio Kansuki? Después de mi investigación, entendí que la riqueza de Karin no está asociada a sus posesiones, sino a la magnífica y admirable persona que sería aún sin ellas. Me parece que una de las principales razones por la que Karin ama a Sakura es porque la ve como a su igual, tal como Ken ama a Ryu, sin que las diferencias entre sus posiciones socioeconómicas tengan la más mínima relevancia. Por tanto, sin temor a equivocarme, me permito decir que la riqueza no hace a Karin. Karin hace la riqueza. Karin es la riqueza. Como vimos anteriormente, Karin empleaba constantemente el término plebeyos. Pero después de haber pasado tanto tiempo pensando en el asunto, he llegado a la conclusión de que lo hacía no por la diferencia económico-social, sino por la altura de sus aspiraciones. Y estoy seguro de que Karin mostraría el respeto a cualquier persona que demostrara excelencia en su oficio y una constante autosuperación. Por eso, al pelear con Rainbow Mika, decidió ser su auspiciadora y, probablemente por las mismas razones, tiene en alta estima a Hinagiku, quien a pesar de ser una kunoichi de bajo rango, había logrado llamar su atención. Habiendo mencionado lo anterior, puedo corregir el término que había empleado, pues arrogancia no es una palabra que haga justicia a la altísima confianza que Karin tiene en sus habilidades e intelecto. Características que fueron adquiridas no por azar, sino por una vida llena de obstáculos que fueron superados con valor y determinación en el afán de cumplir su meta de convertirse en la número uno. Me encanta también que ella, tal como Javib Homsi, ocasionalmente suele referirse a sí misma en tercera persona. Si bien la matriarca del imperio Kansugi recurre a las habilidades de una gran cantidad de personas para manejar los asuntos de su empresa, en lo emocional Karin es una mujer segura e independiente que mantiene como objetivos la excelencia de la autosuperación y cuya felicidad depende tan solo de ella misma. A diferencia de Sakura, quien decide abandonar tal camino para conformar una familia y el aún más nefasto caso de Ibuki, cuya vida entera gira en torno a la búsqueda de un novio. Sin embargo, en consideración de que Capcom propone a Ryu como el máximo ejemplo del camino del guerrero, no sería sorprendente que en futuras entregas veamos a Karin en una relación sentimental, lo cual nos lleva al siguiente punto. Considerando el carácter y las motivaciones de Karin, sería lógico pensar que, a diferencia de Sakura, ella debería seguir su camino hacia la supremacía sin verse afectada por incluir en su vida ataduras emocionales o sentimentales. Pero considerando nuevamente que Ryu es el personaje que abandena tales condiciones y que el imperio Kansugi necesita un heredero, no resultaría extraño que Karin desarrollara una relación emocional afectiva con otro personaje de la saga, lo cual nos lleva a la gran pregunta, ¿quién sería la persona capaz de conquistar el corazón de Karin? Los eventos de A Shadow Falls brindan, según mi percepción, evidencia útil que nos permite asumir que la pareja de Karin sería aquel que, tal como ella, no puede resistirse al llamado de alguien en problemas. El heroico, carismático y encantador En primer lugar, consideremos que la finca Kansugi, según Sakura Gambaru, es un sitio de muy difícil acceso. Además, sabemos que está resguardada por una armada de ninjas que consta de miles de individuos. Sin embargo, Rashid llega al encuentro con Karin sin mayores dificultades. ¿Podría acaso ser esto una referencia a la manera en la que Aladino llegó a visitar a la princesa Jasmine? ¿Podría acaso el sutil robo de la pieza que Karin traía consigo ser una metáfora que hace alusión al sutil robo de su corazón? Más aún si se considera que las piezas que se reúnen en tal momento son las del sol y de la luna, dos cuerpos celestes que han sido shippeados desde tiempos ancestrales. Más allá de aquello, esta escena es evidencia del origen de la confianza de Karin hacia Rashid, a quien deja escapar sin resistencia, pues aún cuando bastaba una orden suya para que una armada de ninjas, helicópteros y aviones acudieran para frustrar el escape del árabe, decide dejarle ir. ¿Confías en mí? Sí. La decisión de la líder Kansuki, impregnada en romanticismo ya que, salvo por las palabras de Rashid, carece de cualquier precedente o fundamento para validarse, es eventualmente retribuida, pues durante la primera incursión a la base de Shadaloo, el hombre de los vientos turbulentos decide depositar en Karin la misma confianza y le hace entrega de las piezas del sol y de la luna. ¿Podría ser todo lo anterior evidencia de una futura relación entre Karin y Rashid? Solo el tiempo lo dirá. Como enuncia el soldado Nakagawa, cuando Shadaloo amenaza con el control mundial a través del miedo y el terror, la familia Kansuki se interpone en su camino como protectores del mundo. Karin vive una vida complicada, tanto por ser una luchadora orgullosa y jactanciosa como por ser la jefa de una familia extremadamente acaudalada. La familia Kansuki se opone firmemente a Shadaloo y con otros luchadores que la apoyan, desafía a Bison. Puede parecer una persona arrogante, pero es una amiga confiable que ayuda a los que están cerca de ella cuando lo necesitan. La belleza de Karin, más allá de estar presente en los ruizos dorados y la escultural figura que se aprecian a simple vista, reside en sus valores. Como se mencionó anteriormente, Karin, más allá de ser inteligente y astuta, es maquiavélica. Sin embargo, más allá del maquiavelismo, lo que destaca en ella son su bondad, generosidad y sentido de justicia a pesar de ser una persona con tanto poder. La belleza de Karin reside en una bondad opuesta al egoísmo, en una voluntad y en una determinación que no atropellan ni abusan de los demás. La belleza de Karin está en su heroísmo, es la que le hace elegir el camino justo por encima del camino fácil. La magnificencia y belleza de Karin son, a mi juicio y como titula el siguiente punto, Kintsugi. Me permito citar textualmente algunas palabras de El arte del Kintsugi o La belleza de las cicatrices, un preciso artículo de la revista Cultura Inquieta, cuyo enlace encontrarás en la descripción del video. Entre la afanosa muchedumbre de metáforas que relacionamos con la vida, la de la cicatriz es una que nos atañe a todos. El mundo se encarga de agrietarnos, de llenarnos de fisuras y es allí donde reside para nosotros un crisol de posibilidades. La cicatriz se convierte en una ocasión para enfrentarnos al mundo. Mas nadie ha planteado esta metáfora con tanta belleza, con tanta claridad, como los japoneses en el arte del Kintsugi o Kintsukuroi. En esta filosofía hay algo casi diametralmente opuesto a la manera occidental de ver la fractura tanto anímica como material. En lugar de que un objeto roto deje de servir y lo desechemos, su función se transforma en otra, en un mensaje activo. El objeto roto pasa de ser una cosa a ser un gesto gráfico que nos incita a emular su poderosa transformación y, metafóricamente, el poeta Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. La competitividad y la determinación de Karin son el producto de cicatrices provocadas por su padre. De traumas que le hacen sentir inconscientemente que ser la mejor es la única manera de ser validada ante su familia y su entorno. Para Karin, ser victoriosa es mucho más que tan solo un tributo a su ego. Es la única forma de sobrevivir. Tal como lo fue en todas y cada una de las arduas pruebas a las que fue sometida por Daigen Juru. De quien heredó la obsesión con la victoria absoluta, tal como probablemente él heredó del abuelo Kanzuki. Pero a diferencia de su padre, quien siente aversión por la derrota, ella ha demostrado ser tan fuerte como para hacer de sus derrotas un aliciente para mejorar aún más. Y aún cuando ella podría declamar en extenso las situaciones que hicieron de su vida un camino tortuoso y usarlas como justificación para elegir el camino fácil y ser una persona egoísta y cruel, su fortaleza y su determinación produjeron una noble heroína cuyas palabras, malinterpretadas como portadoras de arrogancia, son el oro de sus grietas. Pues denotan la satisfacción y el orgullo que ella tiene de sí misma por haberse erguido triunfante, bondadosa y justa a pesar de los dolores de su pasado. Tal como las palabras de James Ford al inicio de este video nos permiten entender, nos gustan los personajes cuando los vemos, pero llegamos a amarlos porque nos vemos a través de ellos. Y qué triste es la limitación de mi redacción al tener que decir ellos, porque en este caso me vi a través de una ella, porque si le quito la fortuna a Karin, ella seguiría siendo igual y en esa Karin sin grandes fortunas puedo ver mi propio reflejo.